825 euros, ruedas de 8 pulgadas, arranque eléctrico y vamos a arrancarlo mejor. Como decía, vamos a arrancarlo. Totalmente automático, perfecto para niños desde 7 años más o menos, dependiendo del niño y las capacidades, hasta, pues hasta que estáis viendo, yo lo mismo, puede conmigo perfectamente. Neutro. Y marcha atrás. Que nos cargamos chinguito. Tiene sistema de seguridad en caso de caída. Se quita y se para. Y si no está bien puesto, tampoco arrancaría, por lo cual hay que ponerlo bien una vez que lo quitamos. Limitador de velocidad. Pues, para la gente que no quiere que corra tanto el cual, lo puede limitar un poquito y le va poniendo cada vez más hasta que se acostumbre. Pito. Y las luces de LED, claro. 825, si todavía no sabéis qué regalarle al niño. Ya sabes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias.